Dios mío, tanto piano que ya no saben ni lo que le pedimos. Agua, piano, cualquier cosa que estoy, un mate puede ser. Está bien, pero a ver qué es lo que pasa. Muy bien, bienvenidos a todos. Es una bendición, qué momento que tuvimos, ¿verdad? Resucitamos los himnos. Bueno, no los resucitamos porque acá cada tanto le damos. Nosotros vivimos en todas las edades como nuestro Dios y en todos los momentos, lo que sirva para glorificarlo. La verdad que Dios nos ha ministrado mucho esta mañana y todavía ni abrimos su palabra. Aquí está nuestro alimento fundamental sobre el que vamos a edificar toda nuestra vida, la palabra de Dios. Yo he visto la, gracias, he visto la diferencia entre un cristiano afirmado en la palabra de Dios y los que viven de vientos y toques y experiencias y manifestaciones y derribando y construyendo y declarando. Yo siempre en bromo que alguien suelta al diablo el domingo de tarde porque lo atamos el domingo mañana y el lunes está bien activo el tipo. Tenemos que aprender de la palabra de Dios y vivir amparados en ella. Y también siempre digo que mi compromiso con la palabra fue mucho más allá de que era un líder o un pastor. No podía haberme quedado simplemente en eso, ¿no? Predicando y ya está, pero siempre tuve un amor por la palabra de Dios, entenderla, conocerla, vivir. Laura sabe y yo siempre se lo he dicho, a mí no me gusta vivir engañado con las cosas. No me gusta vivir engañado en ningún sentido de la vida. Creerme que soy algo que no soy, creer que alguien es algo para mí que no es, pensar que las cosas son de una manera cuando son de otra. Y cuando se trata de la vida eterna, no me quiero equivocar. No me puedo equivocar. So, yo después de haber trabajado 10 horas por día y haber jugado con mis hijos hasta acostarlos, mientras otros se sentarían a ver una película, yo me iba a mi escritorio, no porque era pastor, no era pastor en esa época. Y una hora y media mínimo estudiando la palabra de Dios. Estudiándola. Si no entendía una palabra, iba a un diccionario. Si tenía dudas, tenía 4 o 5 versiones cuando no había electrónica, cuando había que comprarlas. Mis mayores inversiones eran en libros, y libros que me ayudaban a entender esa escritura. Digo esto porque está al alcance de todo el mundo eso. De todo el mundo. Anyway, hoy la gente no tiene hambre de Dios. De hecho, yo pensaba que nosotros hemos, nuestro cristianismo es el tipo de cristianismo que le pide a Dios sabiduría para obtener riquezas. Como Dios, como Salomón le pidió sabiduría, le dio riqueza. Entonces vamos a ver si podemos hacer un dribble en el Señor, al estilo Messi, y le digo, Señor, dame sabiduría. Pero en realidad, nuestro deseo en el fondo es que Dios nos dé riqueza. Cabrón, Dios sabiduría, te engañe a la gente. Sí, 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 exacto. Bueno. Bueno, estábamos estudiando la palabra de Dios y seguimos estudiándola en este pasaje que nos ha ministrado tanto, no tanto la historia de Jairo, como la historia de la mujer que tocó el manto. La mujer que no tiene nombre para nosotros, pero para Jesús es hija. Ya habíamos visto la semana pasada, nos concentramos en la caravana de Jesús. Jesús detiene su caravana. Parece que el orden de prioridades de Dios siempre tiene a la gente. Primero, la enfermedad y la muerte están por debajo de la gente, porque Dios tiene soluciones para todo. Jesús no era que no tenía compasión de Jairo. Él tenía respuestas para Jairo, pero no podía dejar pasar a la mujer. Era mucho más atractiva la casa de Jairo y su repercusión que una simple mujer abandonada. Y nos concentramos en la actitud de Jesús con relación a ella. Y hoy quiero hablar un poco también de esa actitud de Jesús, esa interacción y los riesgos de la mujer. Y cómo Dios a veces espera de nosotros algunas acciones. Cómo Dios a veces permite situaciones para producir cosas. Cómo nosotros perdemos de vista eso. Y quiero seguir hablando también del corazón de Jesús. Recuerden, esta experiencia en el medio. Yo digo, obviamente que pasó así, pero si lo hubiéramos preparado nosotros no sería más perfecta para mostrar el carácter del corazón del pastor. Yo pienso que todos los pastores deberíamos pasarnos varios días entendiendo este concepto y todo lo que él nos regala. Es tan grande la tentación de atender a los Jairo por encima de las mujeres abandonadas. Hay tantas recompensas con Jairo y tan pocas con la mujer. Hay tan poco que sacarle a esa mujer y tanto que obtener de Jairo. Y cómo la religión moderna tiene una diferencia de trato con los Jairo y con las mujeres. Y no estoy acá hablando de una diferencia de género. Entiendan que estoy usando los elementos en cuanto a situaciones, a realidades. No, no, no. Exacto, exactamente. Estoy más enfocado en la situación social, en la realidad. Unidad de recursos y de posibilidades. Alguien dijo que para probar si realmente tu corazón es generoso, trata de darle a aquellos que no solo no te podrían dar nada, sino que no podrían hacer nada. Una vez me acuerdo en Pisco que estábamos, y no voy a dar nombres aquí, pero sí la situación fue muy significativa porque yo estaba rodeado de dos o tres personas que me decían, ¿por qué vinimos aquí? Porque había un grupo de gente que estaba bastante ingrate, bastante impertinente en Pisco, el primer viaje que hicimos ¿se acuerdan? y me dijeron ¿para qué venimos acá? si ni siquiera las gracias no dan y yo le dije, nosotros no venimos a buscar gratitud venimos a buscar obediencia y la estamos cumpliendo hace muchos años que aprendí que la recompensa de la obediencia no es el resultado, sino la obediencia en sí misma, esa es la recompensa la oportunidad de servir si tú sacas tus ojos de lo de abajo de los conceptos humanos, del hacer y el dar y el vivir y pones los ojos arriba, en el Dios que te eligió, ¿qué pasaría si hoy viniera la persona más importante para ti fuera de tu círculo? la personalidad mundial que tú consideras más importante y sin importar el nombre que para ti sea, ¿verdad? de repente para ti es el presidente de tu país, o es un artista o es un líder político, religioso, lo que sea, esa persona que vos pensás que para ti es inalcanzable que trabajes con ella y viniera hoy y te dijera mirá, quisiera que trabajáramos juntos un tiempo, quiero invertir en ti yo le preguntarías inmediatamente ¿y cuánto me vas a pagar? ¿o te importaría más el privilegio de que esa persona te dio la oportunidad de darte todo su conocimiento toda su sabiduría su experiencia su visión si por ejemplo yo como un tipo que admiro mucho en Maxwell su visión de la vida y todo si él me dijera mirá Gabriel yo te invito a pasar un mes conmigo yo no le voy a preguntar cuánto me va a pagar yo preguntaría cuánto te tengo que pagar para pasar un mes contigo de hecho yo sé que él cobra para que alguien pase una hora con él y no poco yo me acuerdo que cuando empecé mi vida profesional cuando me gradué de especialista en liderazgo y recursos humanos de una universidad online cuando eso era un un cosa y había estudiado con Maxwell también recuerdo que al principio cuando yo iba a una ciudad que había un líder prominente yo le ofrecía una hora de charlas para cuatro preguntas que yo tenía escritas y le pagaba lo que él me cobrara y yo lo pagaba sin problema ¿saben por qué? porque la experiencia de ese líder me iba a adelantar años en mi conocimiento y así lo hice de hecho aquí en este país lo que hice hacer fue más difícil cuando empecé a trabajar en la clínica parece que la competencia aquí más feroz no te da mucha información o por lo menos las personas que contacté nunca quisieron sentarse o no tuvieron tiempo vaya a ser no importa a donde quiero llegar es que nosotros pagamos por un conocimiento así ¿y por qué con Dios solo queremos recompensa? miren que desestimada es a nuestros ojos la persona de Dios y ahí se refleja tú te tendrías que sentir honrado de que Dios te invite como dice Pablo yo soy colaborador de Dios como hijo amado ¿qué más puedo pedir? ¿para qué quiero que me digan gracias? quedate con tu gracia con tu dinero con tu todo yo estoy al privilegio de que esta persona me eligió un mes para estar con ella y aprender todo lo que sabe Dios te dijo ¿qué te parece si caminas conmigo a la eternidad y aprendes todo lo que sé? entendiendo ese concepto y entendiendo esa verdad este pasaje nos regala el corazón de Dios el corazón de Dios para el ministerio y también nos muestra situaciones con relación a la mujer y estamos concentrados recuerden hemos estudiado Jairo y lo dejamos de lado el pobre Jairo con toda su realidad porque ya sabemos el final de la historia y entra esta mujer piensen en este hecho ¿cuándo sería la humillación de la mujer? y recuerden y lo hemos citado aquí las situaciones y las realidades no voy a ir otra vez sobre todo para no extenderme de la realidad de una mujer con flujo de sangre si una menstruación ponía a una mujer una semana fuera del campamento imagínense una mujer que hace 12 años que tenía un flujo de sangre permanente estaba peor que un leproso o a la altura de un leproso era una ofensa hasta que se acercara fue un acto de desesperación de riesgo y la Biblia nos dice y ya fui derecho a Lucas porque aunque estamos estudiando Mateo este pasaje está mucho más relatado por Lucas que Mateo la mayoría está pero en este la diferencia es abismal entonces yo quiero añadirle situaciones al pasaje por eso ya me fui directo a Lucas y vamos a hacer al revés vamos a tener a Lucas aquí y vamos a ir abriendo Mateo si una cosa interesante en eso de las mujeres que nosotros entendamos que a veces quisiéramos ver a Jesús ahí de frente para poder hablar con él y hacer cosas por él esta mujer fue y entre comillas Jesús y se enteró que estaba ahí la metiendo por ahí exactamente y lo tocó y él no la vio exacto pero actuó según la fe que ella tiene exactamente es una mezcla de concepto de dignidad con una fe gigantesca ella quizás tenía más fe que todos ahí y eso es lo que lo que o lo que me encanta de este pasaje la cantidad de lecciones que tiene para nuestra vida nuestra visión de las cosas es que la persona de fe es la persona que más expresa públicamente o la persona que tiene una 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 expresión de su fe aparente hay gente que habla mucho de su fe hay gente que hace alarde de una fe que en realidad no tiene de hecho muchos de los que estaban con Jairo después le dijeron ustedes se acuerdan no moleste más al maestro miren la fe de ellos ya más nada que hacer o sea no tenían ninguna fe en que Jesús podía resucitar a la muchacha esta mujer tenía una fe tan grande pero escuchen esta fe indudablemente era una fe centrada en el Jesús Dios en que este no era un hombre porque tú a un hombre no te le acercas y si solamente toco recuerden lo que les decía la semana pasada que el exterior de la túnica que seguramente lo que ella quiso tocar tenía como una suerte de túnica arriba que tenía cuatro tiras de lana que era una tradición judía donde estaban donde simbolizaba los cuatro aspectos o cuatro aspectos de la ley de Moisés y ella dijo con que toque un cosito de esos ahí que andan usted sabe lo más ínfimo lo más lejano no tengo ni que tocarle un pantalón que sería algo ya pegado recuerde no está hablando de algo que apenas él vestía algo parte de la túnica o sea un elemento hasta externo de Jesús pero solo con que sea lo que Jesús toca yo todo lo que necesito es eso para tocarlo pero ese llegar cerca ese meterse con que cualquier persona la reconociera y supiera lo que ella tenía donde se hiciera evidente donde hubiera Dios no lo permita una mancha visible de la situación de ella estaba perdida era inmunda ya no podía estar ahí la multitud podría hasta ocurrirse le apedrearla y no iban a tener ningún problema poco probable que pasaron los días de Jesús aunque le trajeron una mujer adúltera para apedrearla muy probablemente porque querían tentar a Jesús porque en la época ya no se estilaba tanto apedrear una mujer adúltera era muy raro que pasara ya la ley se cumplía tú sabes cómo en fin lo cierto es que esa mujer tiene el coraje y ahí está de nuevo una cuestión de fe de humillación de reconocimiento dice porque Jesús donde es que está la expresión de ella y la acercó porque tocó el borde de su manto ¿cuál es el evangelio que dice? porque decía Mateo es Mateo el que dice en eso le ganó Mateo porque decía dentro de sí aquí lo tengo si tocares solamente su manto se ve salva ahora yo quiero decirle salgo no decía salva exactamente por eso Jesús se detiene ella tenía un entendimiento y aquí Mateo nos regala una perla que no es menor ella entendió que Jesús era quien decía ser no sólo vio sanidad en la persona de Jesús vio perdón vio liberación vio salvación vio salvación que entendía todo el concepto de la salvación es muy dudoso que lo entendiera iba a ser salva ella sabía que vivía en un tormento de dolor de enfermedad de pecado para el cual necesitaba solución y lo que ocurrió con ella ella sintió al instante que había parado la enfermedad número uno y número dos se pudo haber quedado calladita y quedase sana y dale por ahí sin que nadie se diera cuenta pero obtuvo el valor por decirlo así o el aprenomiento de decir que soy yo bueno Jesús le preguntó ella se iba sin decir nada por eso eso lo dijo Jesús eso es lo que te estoy diciendo que ella tenía tanta humillación y su fe era tan grande que se acercó dijo y se le salva Mateo dice dándose vuelta ten ánimo pero mira lo que dice Lucas se detuvo el flujo de sangre hasta ahí la mujer no dijo nada entonces Jesús dijo quién es el que me ha tocado ella estaba tan humillada tan segura ella no necesitaba no se sentía digna de que Jesús le hablara no esperaba que Jesús le hablara ahora miren qué tremendo esto quién es el que me ha tocado y negando todos negando todos claro yo no fui yo no fui ella ya no estaba cerca de Jesús o por lo menos no estaba inmediatamente ya tocó y sintió eso la caravana sigue no sabemos el cos pero miren lo que dice dijo Pedro y los que con él estaban o sea Pedro arranca y atrás van todos muy 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 este muy normal maestro la multitud te aprieta y oprime y dices quién es el que me ha tocado déjenme detenerme un segundito acá y aquí es donde está la gran diferencia entre las multitudes en los templos y los discípulos en la presencia de Dios hay diferentes maneras de acercarse a Jesús hoy vivimos un tiempo donde el evangelio es un montón de gente cerca de Jesús pensando que de alguna manera por estar en la multitud yo soy bendecido me siguen el pensamiento de alguna manera por estar entre la multitud yo soy parte de algo Jesús se dio cuenta que había un toque que no venía con simplemente la intención de ser un espectador de los que Jesús iba a ser había un toque que tenía fe que tenía entrega que tenía rendición que tenía búsqueda que tenía reconocimiento de su grandeza ese es el gran problema de la multitud muchas veces que la gente siente que porque soy parte del grupo soy parte de Dios y no son sinónimos si cuál es la diferencia esa estaba en la multitud esa también era uno no tenía una coronita no tenía una posición al contrario era la persona más despreciable de esa multitud o de las más despreciables pero la diferencia la hizo en que ella reconoció quien era Cristo se acercó a Cristo con una fe completa arriesgó todo en el toque arriesgó todo en el toque no pierdan de vista eso arriesgó todo en el toque esa persona nunca pasará desapercibida delante de Dios bendito sea su nombre tu búsqueda muchas veces tú ves a Jesús indiferente Jesús no está indiferente Jesús lo que está esperando es que tú salgas de las apariencias humanas y vayas a él desde lo profundo de tu corazón pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí alguien vino a mí y tocó mi manto con una fe que salió poder ahora por favor vamos a detenernos en este versículo también oh bendito sea el nombre no comparen a Jesús con otros milagreros o con otra gente que ah sí que declare que patatine patatá este es el hijo de Dios este es Dios hecho hombre ustedes dirán pero él no se había despojado de su divinidad sí en el sentido de que jamás la usó para interferir en el curso de su humanidad completa no evitó ninguno de los dolores y sufrimientos y pérdidas de la humanidad para cumplir con su objetivo como hijo de hombre pero una mujer se acercó a él con la necesidad verdadera y era tan tan correcta su actitud y tan profunda su fe que lo tocó y Jesús ni siquiera actuó en ese sentido la fe de aquella mujer en el toque dice yo he conocido que ha salido poder de mí ese es el Jesús al que tú sirves poder de Dios hecho poder de Dios y sabiduría de Dios esa es la grandeza de Jesús por eso me da mucha pena cuando hoy lo rebajamos y nos metemos en toda esa como lo digo en toda esa fiesta no es fiesta es todo ese acto de de pompas y de que tenemos que hacer esto y lo otro y por favor y rasgarnos las vestiduras la verdad es que Dios lo que quiere es un corazón dispuesto una fe profunda y ese poder que había en Jesús porque él era Dios él es Dios solo el toque de la mujer la curó entonces cuando la mujer vio que no había y ahí está lo que José dijo una vez que ella se dio cuenta que quedó en evidencia ahí si ella podía o salir corriendo o ir corriendo a Jesús pero dice la Biblia que vino temblando ahora que maravilla esto acá hay una mezcla de miedo y majestad ella tiene un miedo que no puede más ya sabe que fue sanada no conoce a Jesús no sabe lo que le espera sabe que le es poderoso sabe que es el Hijo de Dios pero ella está acostumbrada a una religión que la va ¿qué hiciste? ¿cómo te atreviste a venir sin la ropa correcta sin la cultura correcta sin las palabras correctas? ¿cómo no fuiste y te presentaste por delante? ¿por qué no pediste? ¿por qué no hiciste tres días de ayuno por tu dolor? es que es inmunda ella no puede estar exacto ella ni siquiera podría estar ahí quiero que se grabe en eso la cabeza ella se da cuenta que fue descubierta Jesús para todo se detiene que no nos hagan una visión mental ella está ahí escondida en la multitud ella va a tener que quedar en evidencia ¿qué saben ellos? que fue sanada ¿qué sabe lo que le espera? por eso ya viene temblando se postra y miren lo que pasa Jesús la hace declarar ¿ahora por qué la hace declarar? y aquí hay otra enseñanza maravillosa se declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada les voy a decir algo hay una grandeza en la actitud de Jesús una restauración aquella mujer podría haber sido sanada es cierto pero ¿quién sabe cuánto tiempo quién sabe cuántas situaciones podrían pasar antes de que aquella mujer una vez sanada pudiera ser restaurada en la sociedad si pudiera ¿se atrevería a ir al sacerdote decirle que Jesús la había sanado? ¡exacto! porque fue sanada pero ya estaba marcada ya estaba rechazada ¿qué tendría que pasar para que esa mujer fuera restauradora? ahora miren hay una multitud del pueblo miren esta palabra uno puede decir ¿cómo Jesús permite que aquella mujer cuente todo delante del pueblo? déjame decirte algo la confesión nunca te pondrá en humildad delante de Dios y de los otros cuando tú humildemente llegas delante de Dios y rindes tu verdad y confiesas tu situación y le pides a Dios por misericordia lo que Dios siempre va a hacer contigo es sanidad y restauración y yo le he venido mil veces siempre que tú vengas una vez que quedas en evidencia tú puedes correr y defenderte o puedes venir temblando y postrarte bendito sea el nombre de Dios ahí se cumple el video en secreto y este canal exactamente que tremendo que tremendo ahí se cumple perfectamente que lo que pasa en secreto será publicado desde las azoteas le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada la reacción de Jesús va a determinar si ella va a ser levantada o destruida acá quiero hacer otra pequeña pausa y decirles ya terminando esta mañana muchas veces en nuestras manos como ministradores como pueblo como llamados por Dios vamos a tener la oportunidad de sanar o de destruir vamos a tener la oportunidad de restaurar con nuestra actitud o de terminar o destruir y déjenme decirles algo hay demasiadas mujeres con el flujo de sangre en la iglesia que han tenido que ser puestas en evidencia solo para ser destrozadas por líderes insensibles y pastores que se dicen ser de Jesús pero que con sus hechos negan la verdadera gracia de este Jesús hace declarar toda su situación pública y delante de todos él le dijo hija tu fe te ha salvado Mateo dice ya vino y pensó seré salva pero el toque no era suficiente para ser salvo y Jesús escuchó ese clamor ¿cuánto hace que ella no escuchaba esta palabra? hija ni el papá no lo decía exactamente ni el papá ya se lo decía hija tu fe te ha salvado y miren esto fe en paz delante de Dios delante de ti misma delante de tu familia delante del pueblo es más ya te puedes presentar si querés ya el sacerdote lo escuchó y si no lo escuchó ve y preséntate como le dijo alguno leproso ¿se acuerdan? andá y presentate al sacerdote que él corrobore que esto no es juego que aquí hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree esta es la obra de Jesús allí cambia de nuevo para la historia aquí termina la historia de una mujer que empieza con el dolor más profundo que una mujer podía así es como ella llegó a Jesús así es como se va si en nuestra misión no está pasando eso nuestra misión no sirve si eso no es lo que estamos haciendo con la gente estamos actuando mal si nuestra capacidad de actuar en el poder de Dios y en la gracia de Dios no produce este resultado tu fe es en vano tu servicio es en vano tú estás hirviendo al ojo tú vives por la religión o por cualquier otra cosa pero la vida de Dios la presencia de Jesús si tú estás en Cristo Dios va a hacer a través de ti esto y quiero que sepas algo también cuando te encuentres en la situación de dolor porque el flujo del sangre del pecado te ha marcado no tengas miedo de venir temblando y postrándote declarale a Dios tu dolor porque lo único que vas a escuchar de Dios es hijo tu fe te ha salvado fe para buscar el milagro pero fe para adorar amén que tremendo que tremendo amén amén cuánto hace que te estaba esperando que tremendo eso por qué no viniste antes me quedo con eso y terminamos con esa frase padre gracias en esta mañana quizás en esta mañana tú nos digas alguno de nosotros que hoy nos atrevemos a decirte perdón a mi señor por qué no viniste antes siempre con amor eterno te he amado por eso te prolongué mi misericordia y la sigo prolongando señor en esta mañana tú le dices a los que están en esta mañana hija hijo pero señor estoy sucio por el flujo de la sangre del pecado del dolor estoy inmundo inmunda tú estás limpio por mi sangre ningún pecado podrás cometer que mi sangre no tenga poder para limpiar solo ven solo acércate solo póstrate y confiesa que esta mañana tu perdón y tu gracia restauradora se alojen en el corazón no solo para los que necesitamos esto sino para los que debemos otorgarlo a otros que el estudio de este pasaje nos ayude a entender tu corazón y nuestra actitud señor en estas dos personas vimos la humillación de Jairo de arriba hacia abajo y la exaltación de una mujer de abajo hacia arriba que maravilla los dos al mismo centro al mismo lugar a la misma persona la persona de Cristo el único mediador entre Dios y los hombres gracias señor te bendecimos en el nombre de Jesús que mañana gracias señor gracias señor